¿Qué pasa con el tribunal constitucional? Lo que es realmente ya una engañifa a sus votantes es lo que el partido actualmente de la oposición está vendiendo a través de sus medios afines señalando que por fin han conseguido el objetivo de despolitizar la justicia forzando al gobierno a hacerlo. Esto es completamente falso. Me he tomado la molestia de leer el acuerdo así como la consiguiente propuesta o proposición mejor dicho de reforma de la ley orgánica del poder judicial para ver si esto que está diciendo Feijo es cierto. Y de eso pues nada de nada. Al fin y al cabo todo se reduce a lo de siempre. A repartirse la justicia a un cambio de cromos mediante el cual unos vocales son elegidos directamente propuestos y elegidos por el Partido Popular y otros por el PSOE y sus afines según las correspondientes cuotas proporcionales de los resultados de las últimas votaciones a partidos políticos. Se puede decir sin también género de duda alguna que el Consejo General del Poder seguirán siendo esas cuatro mentiras que siempre ha sido en tanto que no es un consejo porque en realidad un consejo se junta personas independientes a deliberar. Esto no es un consejo. Esto son unos bloques. En realidad hay bloques. Hay un bloque de los del Partido Popular y un bloque de los del Partido Socialista y sus afines. No es un consejo. No es general porque se supone que solo es un órgano de gobierno de los jueces, para los jueces, no para todo el mundo de la justicia en el que no participan o se mantienen al margen, no sé, quedan integradas las distintas profesiones de la justicia. No es poder porque el judicial en sí mismo no es un poder. La justicia no ha de ser un poder. Es una facultad estatal que Montesquieu defendiera como presquenul incluso. Y no es judicial porque sus miembros no son ni tienen que ser parte de la carrera judicial. No estamos en consecuencia ante un Consejo General del Poder Judicial, sino un órgano de gobierno del mundo de los jueces para dominar a estos por los partidos políticos en las resoluciones que vayan a dictar. Volviendo al propio texto del acuerdo, no se entiende cómo Feijo dice que se ha acabado el reparto político de los jueces, que no mienta. Esto no es así. Lo que establece la ley al respecto es que el Consejo General del Poder Judicial, nuevo elegido, el nuevo fruto del reparto del consenso de los partidos políticos, tiene que hacer una propuesta sobre la forma de elección de los jueces mirando hacia Europa, ahí es nada como si en Europa existiera independencia judicial, se refiere a Europa, a la Unión Europea, por supuesto, que tendrá que ser aprobada por tres quintos de los vocales de reciente elección para luego remitirlo a las Cortes Generales y que tramiten esa reforma. Al fin y al cabo, no garantiza el resultado de la misma de ninguna de las maneras, por no decir que esos tres quintos iniciales del Consejo General del Poder Judicial se encuentran ya viciados de origen por la propia elección de sus miembros. En definitiva, nada nuevo bajo el sol. Se nos ha vendido un auténtico parto de los montes, sobre todo por el Partido Popular, que es el que necesita justificarse en este caso, en cuanto a las acusaciones sufridas de bloqueo durante todos estos años, que es absolutamente mentira. Las únicas modificaciones, más o menos nuevas y que, sin embargo, son operación de mero maquillaje, son un régimen de incompatibilidades de ciertos cargos determinantes de la Judicatura o clave de la Judicatura o de la Fiscalía, como el Fiscal General del Estado, de tal manera que no haya podido estar cinco años en política de manera previa. Es una cláusula antidolores delgado para que no ocurra eso, pero ¿qué más da? Que haya sido miembro del Gobierno o no, si se encuentra bajo el influjo de los partidos políticos. ¿Conde Pumpido ha tenido algún cargo, por ejemplo, en el Gobierno? ¿Ha sido ministro? ¿Ha sido diputado del Partido Socialista? ¿Ha sido cargo? Y así todos. Nos da exactamente igual, porque mientras los vocales del Consejo General del Poder Judicial sean títeres de los partidos políticos, en absoluto queda garantizada la independencia de la justicia, ni siquiera del Gobierno de los jueces como tal. Es decir, una operación de puro maquillaje, en el que, hay que decirlo, tiene el engaño preferente y protagonista el propio Partido Popular, que es el que está vendiendo como un éxito de la independencia judicial las negociaciones con el PSOE, cuando en realidad ha sido un éxito partidista, en todo caso, para no perder todo el control judicial que veía en riesgo perder con el dominio electoral del Partido Socialista. Esto es el análisis que cabe sobre la cuestión, es el único posible. ¿Y las soluciones cuáles serían? Creo que ya las hemos dicho en este espacio, en varias ocasiones, pero sería la elección de un órgano del Gobierno, de Gobierno de la justicia, no sólo de los jueces, elegido por todo el orbe jurídico, a la manera presidencial, en el que participaran desde jueces y magistrados, a abogados, procuradores, notarios, catedráticos de las facultades de derecho, todos los operadores jurídicos, de tal manera que pudieran elegir ese órgano de la justicia de manera mayoritaria, en cuanto técnicos operadores de la misma, no como los sistemas consultorinarios en los que participa el propio cuerpo electoral común, porque allí el derecho es de creación espontánea, preeminentemente, basado en el precedente, en los países anglosajones, eso no puede ser en países de derecho codificado, es una cuestión del sistema de fuentes. Pero lo que es absolutamente inaceptable es el reparto entre la clase política del órgano de Gobierno de los jueces, de este Consejo General del Poder Judicial, y lo que es una verdadera vergüenza es que el Partido Popular esté engañando a su electorado, a sus afines, a través de los voceros de sus medios, diciendo que es que se va a acabar la elección del órgano de Gobierno de los jueces por los partidos políticos, cuando el propio tenor del texto y del acuerdo que ha presentado no se desprende de eso, sino precisamente la continuación de dicho reparto. En definitiva, otro engaño más y otro reparto por el poder para largo tiempo y a esperar el cambio o la permanencia del régimen de poder político para influir en el dominio de la justicia. ¡Gracias!